Cada este jueves por decenas de abogados que piden la destitución y sometimiento a la justicia de Luis Henry Molina, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Rafael Lara, nos presenta los detalles. No importa, es más fuera que va, no importa, es más fuera que va. Agresiones verbales, bofetadas y el apresamiento de una persona en posesión de un arma blanca fue el resultado de la protesta realizada por abogados descontentos con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina. ¿Quién fue el que le dio la bofetada? Babado Torres, pero él es el que le puede explicar eso. ¿Por qué? ¿Usted tiene una dificultad con él? Sí, es el que tiene que explicarlo. No tenemos ninguna diferencia y no tengo opinión sobre eso. ¿Y qué estaban discutiendo cuando le dio la bofetada? Porque hubo un fraude en el colegio de abogados y vinimos a protestar y todo el mundo tiene derecho a protestar aquí, ellos por allá y nosotros por aquí. ¿Qué les opinó la bofetada? Eso, eso, de golpe, eso yo no voy a opinar sobre eso. Eso es un tema de tribunal. La persona que resultó golpeada es el abogado Osiris Disla, mientras el agresor es el expresidente del colegio de abogados, Diego Babado Torres. Yo me defendí de una agresión. Defenderse de una agresión no está sancionado. ¿Querían matar a la sociedad? ¿Cómo fue? Explícanos en ese momento, por favor. Mira, esta es una actividad convocada por el colegio de abogados, organizada por el colegio de abogados. Anoche el presidente de la Suprema Corte de Justicia hizo una reunión donde participó el licenciado Osiris Disla y varias personas más que van a ser procesadas en el Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados. Y él financió eso que ellos hicieron aquí hoy, él lo financió Luis Henry Molina con el dinero del Poder Judicial. Una supuesta abogada fue apresada por la Policía Nacional, quien poseía en su cartera un arma blanca. La señora no fue identificada, pero sí conducida al cuartel policial más cercano. Mientras el presidente del colegio de abogados, Miguel Surún Hernández, acusó al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, de cometer múltiples actos de corrupción. El extremo al que ha llegado el actual presidente de la Suprema incluye la entrega de los documentos, de las sentencias, de los actos administrativos a una firma española llamada Vía Firma, que es la que administra todas y cada una de las decisiones. Surún Hernández dijo que este 7 de enero, día del Poder Judicial, la justicia está de luto por las dificultades que alegadamente enfrentan los abogados. Rafael Lara, CDN María Luna, CDN Gracias por ver el video.